... Firmamos hoy con la Municipalidad de San Rafael 34,5 millones de pesos que es parte del programa que había anunciado nuestro Gobernador el primero de mayo de hacer participar a los municipios del plan de emergencia provincial motivo del COVID y de los desequilibrios financieros que esta pandemia y los efectos del aislamiento generan una gran cantidad de municipios optaron por un programa de redes agua, cloaca y San Rafael es uno de los municipios que optó por esta alternativa para cubrir desequilibrios financieros entonces hoy firmamos y bueno, está el compromiso de todo recurso adicional vale mencionar que hay un monto importante se ha distribuido un 52% de lo que es el programa total todo recurso adicional que ingrese serán parte de los municipios de nuestra provincia de este programa así que tenemos expectativas hemos hecho reclamos incluso por la participación que le ha tocado a nuestra provincia más allá de los recursos adicionales que el programa compromete también hay bastante pendiente de ATN se han distribuido tan solo dos tercios de los 60.000 que se habían fijado en el DNU así que todo recurso adicional va a ser distribuido a los municipios por lo tanto hoy es la firma del primero hay dos pendientes más allá que ya están firmados sí todos los que hacen al programa de aguas gracias 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 ¡Suscríbete!